Y desde la Contraloría Departamental, en cabeza de Hermes Torres Núñez, se da el respectivo acompañamiento a los usuarios de Asmed Salud, además que se identifica el nuevo punto de entrega de medicamentos. Esto dijo el jefe del ente de control. Pues lo que encontramos es, primero, pues una necesidad grande que se traía con las anteriores que estaban suministrando, pues las locaciones son muy pequeñas, no hay una manera de cómo tener la atención preferencial, y la atención preferencial tiene que ser con dos personas en la línea de frente, ¿por qué? Porque pues hay una cosa de los discapacitados y hay otra cosa de los mayores de 60 años, ¿sí? Las mujeres embarazadas o lo que está establecido en la norma como atención a preferencial. Entonces tiene que haber una organización en la prestación del servicio. Nosotros con el señor personero entramos, no tiene todavía aire acondicionado, los medicamentos pues están en la estantería como tal. Hablamos con el señor, que es el, digamos, como la persona que representa aquí en el tema, me dice que no son todos los medicamentos que están en el plan de beneficios. La contratación es por unidad de pago por capitación. Entonces, pues la preocupación es, primero, ¿qué pasa con los faltantes? Que no vaya a pasar lo que estaba sucediendo con el anterior proveedor, que le quitan a la persona su formulación original, le hacen firmar por toda la cantidad de medicamentos, pero los pendientes pasan meses y no los entregan. Entonces la pregunta es, ¿están facturando todo, la formulación inicial, que ese es un tema que podría contribuir a un tema del detrimento patrimonial porque están cobrando lo que no se está entregando? Entonces ese es un tema que se tiene que revisar el riesgo, solicitarle también a la Secretaría Municipal y Departamental, cada una en sus competencias, venir a revisar el tema de habilitación.